Estamos a unas horas de que se celebra la independencia de México aquí en Mazatlán. Por eso, salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía qué opina respecto a que si esta celebración se tiene que llevar a cabo o no. Acompáñanos a ver qué es lo que nos dijeron. No, que no se celebre porque pueden pasar muchas cosas. No, señor. Está exponiendo a toda la población a que ocurra una desgracia. ¿Para qué queremos eso? Mucha gente dice lo mismo. Y que no voy, y que no voy. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a eso, me digo, que andan ahí. Yo estoy de acuerdo en que sí, que sí se haga. Porque pues uno, ¿qué culpa tiene de lo que pase? Pues esa es mi opinión, ¿no? Hay muchos municipios que ya cancelaron el festejo de independencia. ¿Cree que en Mazatlán debería sumarse esa cancelación? Sí. Es como ponerle leña al fuego, que vengan y le hagan daño a la gente de aquí en Mazatlán. Porque estamos cerquitos de aquí, dos horas de aquí en Mazatlán. Yo ahí no puedo decir, ¿sabe qué? ¿Por qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? No, pues cada quien, a ver. Si nos toca celebrarlo, pues qué bueno. Y si no, pues... Si se celebra, ¿usted va a ir? Claro. ¿Usted, si en dado caso que lo hagan, va a ir? No. ¿Va a permitir que en su familia vaya? Tengo años que no me paro un evento de estos, ni siquiera carnaval. Yo sé que es un día especial, pero deben de mejor dejarlo, no hacerlo. Queremos saber tu opinión. Ahora, déjanos en los comentarios qué piensas respecto a la celebración del Grito de Independencia. En Imágenes de Edición, Ulises Burgueño. Reporto para R.I. Noticias, Kevin Miranda.